¿Estoy divorciando? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy? Eso, como un análisis. Fue como un mengrano en trabajar. Entonces, OVNI Live me ayudó. Fue como, ajá. Como algo para ayudarme a estar enfocada en algo. ¿Sabes? No estar, vamos, a lo mejor pensando tontadas. O no será la mejor como, no sé, imagínate, no hubiera tenido OVNI Live, a lo mejor me hubiera deprimido, ataques de ansiedad, que mucha gente ahora ya está con el estrés y todo eso. A lo mejor hubiera sido mi, el pues que yo andaba en chinga, porque yo tenía una meta y tenía la presión y que yo me quería ir de viaje. ¿Sabes cómo? Hasta empecé a dejar el party de al lado. Entonces, yo considero que ese fue como mi mayor fracaso. Que, claro, o sea, como de fracaso sería de cuando chocaba por peda o me dejaban los aviones, pero el mayor, el mayor. Ese. Pues yo creo que he sentido ese. Ajá. Pero mi lección, pues, fue de que, güey, o sea, si después de tanto dolor no me morí, o sea, no pasa nada. O sea, es como que, claro. Como que, bueno, si me sigo enamorando y me sigo equivocando, no era la persona que yo creía, pues no pasa nada. Entonces, como al final de cuentas. O sea, como que, ¿en cuánto tiempo voy a tardar en darle vuelta a la página? Como que esa fue mi gran lección, ¿sabes? Al final de cuentas. Darme cuenta que soy muy fuerte. Sí, descubrí. Mucho fuerte después de eso. Claro que fui también a terapia. Creo que también la terapia fue indispensable como para, como te digo, no tirarme a lo mejor un año, ¿no? Como que hay gente, ¿no? Que a lo mejor un fracaso les puede cambiar la vida y creen que no hay más allá. O sea, que te puede afectar en tomar decisiones a lo mejor en tu día a día o a futuro que al final de cuentas cuando te menos te das cuenta y tienes 10 años deprimido, 10 años en donde mismo. Entonces, pues, siento que ese fue mi mayor fracaso y en lo que más me, o sea, que aprendí mucho.